¿Cuáles son las expectativas económicas para México en este arranque de gobierno? Hoy una conversación de controversia con el doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico Asociación Civil. En contraste, dos tipos sin cuidado, visitamos un espacio de entretenimiento, aprendizaje y expresión al alcance de todos. La Casa del Cine, ubicada en el corazón entrañable del centro histórico de esta Ciudad de México. Y también esta noche, noticias que no cambiarán la historia con Peter Tadici, el profesor franciscano que dona el 80% de su sueldo para sus alumnos más pobres. Esto lo hace allá en Kenia. Buenas noches, gracias por estar una vez más con nosotros en este espacio. Buenas noches, mi querido Ricardo. Muy buenas noches, querido Sergio. Y gracias también a ustedes por su presencia, su compañía, sus mensajes tan cálidos y tan alentadores. Ahora ya en nuestra emisión número 190. ¿Cómo la ven? Así que no le cambien que ya estamos de vuelta. La Casa del Cine La Casa del Cine La Casa del Cine La Casa del Cine ¡Suscríbete al canal! El fin del neoliberalismo con el que se ha conducido el país asegura desde hace más de 35 años. No existe todavía claridad del rumbo que habrá de seguir el nuevo modelo impulsado por el gobierno federal. Lo único que sabemos es de la austeridad republicana que se traduce en recortes presupuestales, despido de burócratas y la desaparición de algunos programas sociales, así como privilegios de funcionarios y empleados públicos. La austeridad que ahora, según Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia, se convertirá, dijo, no lo duden, no tengan la menor duda, se convertirá incluso en pobreza franciscana. Así que la pregunta se hace todavía más intensa. ¿Cuáles las expectativas económicas para México en este 2019? Y en los años que siguen también. Bueno, y para saber qué viene, precisamente agradecemos la presencia en este espacio del doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, Asociación Civil. Doctor de la Cruz, gracias por estar con nosotros. Escenarios esperados o inesperados, sorpresivos. ¿Qué está pasando? De pronto, por lo menos desde la perspectiva de los no expertos como tú, vemos algunas señales encontradas. Bueno, gracias por la invitación. José Luis, gracias. Bueno, yo creo que aquí hay tres elementos internos y uno externo a considerar. El problema estructural del país de crecimiento, en promedio ese famoso 2,5, 2%, sigue presente. Ese país del 2% todavía está aquí. Evidentemente, lo que se logró durante los años previos, la noticia buena fue, controlamos la inflación, mantenemos estabilidad macroeconómica, pero no encontramos la fórmula para generar valor agregado y con ello mayor crecimiento. El elemento coyuntural, es decir, desde junio del año pasado y prácticamente independientemente de quién hubiera ganado las elecciones, ya venía una desaceleración, sobre todo en el sector industrial. Y tercero, a partir de eso, las decisiones que se toman desde el ámbito público, es decir, el presupuesto, las acciones, por ejemplo, en este caso, de combustibles, todas aquellas medidas que ya en el ejercicio de la administración se han tomado. Eso, además, está aderezado por el elemento externo. ¿Cuál es? Pues una desaceleración que se ve en Europa, que se ve en China, una economía de Estados Unidos que si bien viene creciendo en algunos sectores, sobre todo los industriales, el automotriz, por ejemplo, ya marca una desaceleración, y todo eso se conjuga para que, desde mi punto de vista, este 2019 sea un año de bajo crecimiento. Bueno, todos los especialistas han bajado su pronóstico, incluso el Banco de México, y lo ha bajado, anda por 1.6, ¿no es así? Bueno, digamos que ya es un consenso, de hecho, ya la propia administración pública lo está reconociendo, en la Convención Nacional Bancaria ya se mencionó. Porque en un principio muchos de los morenistas cuestionaron al Banco de México, dijeron una institución neoliberal y está ofreciendo bajos pronósticos de crecimiento, pero pues en realidad uno solamente puede pronosticar lo que uno está viendo tiene un sustento, ¿no? Digamos que la realidad es muy necia, y en ese sentido las cifras así lo están marcando. Hay una desaceleración, sobre todo en la parte industrial, que ya se ve, por ejemplo, en el consumo de los mexicanos. Los datos de diciembre y enero así lo están marcando, algo que es delicado porque al final del día todos debemos comer, vestir, transportarnos, y cuando vemos que el consumo empieza a moderarse, vinculado evidentemente con la situación del mercado laboral, de lo que estamos hablando es de una desaceleración, seguimos teniendo tasas positivas, pero cada vez más modestas. José Luis, yo no sé si para hablar de economía podemos convocar a Shakespeare. ¿Calificar o descalificar? He ahí el dilema. Bueno, las famosas calificadoras han cuestionado el cierre del aeropuerto en Texcoco, la construcción del Tren Maya, la construcción de la refinería en Dos Bocas. ¿Qué tanto han incidido estas decisiones de gobierno en el rumbo inicial de la economía? Bueno, yo creo que aquí de los elementos que justamente mencionaba al inicio de nuestra charla, esos son elementos coyunturales que no modifican la estructura de lo que ya veníamos, pero que sí están marcando alguna tesitura, exacerbando algunos elementos. En la parte financiera es evidente que el gobierno tuvo que generar planes contingentes para enfrentar la cancelación del aeropuerto, eso ha generado algunas fricciones todavía con el sistema financiero, particularmente con las calificadoras, y se ha exacerbado con la situación de Pemex. Yo creo que ahorita lo más delicado es cómo están percibiendo el nuevo modelo de negocios que se quiere impulsar en Pemex, que no ha sido bien calificado, y cómo eso tiene una vinculación directa con el manejo de la deuda pública, que al final de cuentas esos recursos públicos son el respaldo de una empresa productiva que nos ha dado mucho, pero que hoy tiene una pesada deuda. ¿Qué pasa si Pemex pierde su grado de inversión? Es la empresa más endeudada del mundo, eso lo sabemos. Y lo que esperaban los analistas era que continuaran las inversiones en petróleo crudo, particularmente privadas a través de licitaciones, están suspendidas las licitaciones, ven ellos que la refinería a lo mejor puede ser importante por razones políticas, pero que no va a generar dinero. ¿Qué pasa si entonces terminan quitándole el grado de inversión a Pemex? Bueno, el efecto directo es evidentemente que prácticamente acabaría ocurriendo lo mismo con la deuda del gobierno federal. ¿Por qué? Porque los más de 100 mil millones de dólares que debe Pemex tendrían que ser respaldados a final de cuentas con presupuesto público, un presupuesto que ya está comprometido también por el débito que tiene el Estado mexicano a final de cuentas, y entonces podría venir también una baja de calificación de esa deuda, que no pararía ahí. Al final de cuentas las grandes empresas mexicanas que también emiten deuda están vinculadas de alguna forma con la percepción o no de riesgo que exista sobre toda la economía. Ya fueron castigadas. Es un primer señalamiento. La perspectiva ya la bajaron. Todavía no les bajan el grado de calificación. Ahora el presidente dice, combatiendo la corrupción yo puedo llevar la tasa de crecimiento promedio en este sexenio al 4%. ¿Se puede realmente? Bueno, yo creo que combatir la corrupción es algo necesario. Por supuesto. Pero las dos cosas, combatiendo la corrupción voy a producir... ¿Puedes producir un crecimiento del 4%? Bueno, a mí me parece que hay que diferenciar dos cosas. El problema de la corrupción estuvo desde los años 70s, 80s. Es algo que es sistémico que debemos erradicar. Sin embargo, las condiciones productivas hoy de la economía, nosotros llamamos la capacidad potencial de crecimiento, nos da 2,5%. Necesitamos hacer otras transformaciones adicionales para que en la vida diaria de empresas, de trabajadores, de sistema educativo, se tenga una actividad mucho más dinámica y eso va a llevar más tiempo y sí está vinculado con la corrupción, pero no es el elemento único. Ahora, retomemos el tema de Pemex, que has dicho es central, por lo menos así lo está viendo, así lo está demostrando el actual gobierno. ¿Es todavía negocio Pemex o es ya echarle dinero bueno al malo? Por tomar el ejemplo de Dos Bocas, se ha dicho, ¿para qué construir, meterle una cantidad todavía inimaginable de dinero? ¿De cuánto se habla? Cada vez más, ¿de cuántas decenas de miles de millones de dólares? Por lo menos 8 mil millones, aunque todo el mundo piense que sea más. Ya tenemos una refinería que pertenece a Pemex en Texas, ¿por qué no comprar otra? Se ha dicho, y no meter toda esa cantidad de dinero a una refinería que no sabemos cuándo se vaya a terminar de construir ni cuánto va a costar finalmente. Bueno, yo creo que aquí va a depender de qué tan bien hagamos las cosas. ¿A qué me refiero? Hoy la refinería para el gobierno cuesta 8 mil millones de dólares. En el sector privado, las empresas que están buscando de alguna forma incidir, lo estiman en cerca de 10, 12 mil millones. Entonces, al final de cuentas va a depender de ese proyecto que tan integral sea. Para que una refinería sea negocio, al igual que el sector petrolero, al final de cuentas debe tener una fuerte vinculación con el sector industrial. Es dador de energía y de capacidades productivas. En la India han hecho refinerías enormes, es un país que no tiene petróleo. La que estamos intentando hacer es mucho más modesta que la que ya hicieron, porque es negocio. Sin embargo, a mí me parece que en las condiciones actuales que tenemos, no nada más de finanzas públicas, sino de administración pública, en donde la falta de eficacia es un problema, evidentemente que plantear esos proyectos pueden ser estratégicos, pero si no los vemos de forma integral y no se hace una depuración de la administración pública y se le vincula con el sector productivo, me parece que el alcance podría ser limitado. Tenemos una inversión total productiva de un 23% del PIB, 20% es privada, 3% es pública. Sabemos que si invertimos 23% del PIB vamos a crecer al 2%. Para poder crecer al 4% necesitamos subir esa inversión al 30% o al 28%. ¿De dónde sacamos el dinero? ¿Quién puede invertir? Sobre todo si en el sector privado estamos viendo temor de invertir porque no se ven claras las reglas. Lo has mencionado en el elemento central, sin confianza no hay inversión, pero si no hay inversión no hay crecimiento. Hoy el ahorro interno del país está en esos 22, 23%. ¿Necesitamos ahorro externo? Una parte tiene que ser ahorro externo, sobre todo inversión extranjera directa. Aunque no guste, o sea, tiene que ser, si no viene del exterior no vamos a crecer al 4%. Digamos que una parte sí tiene que venir del exterior, ¿por qué? Porque además tendría que venir a sectores de innovación estratégicos para llevar a México a lo que hoy nos hace falta, que es una economía de conocimiento, de manufactura avanzada o de mentefactura que es crear. Energías alternativas, por ejemplo. Evidentemente robótica, inteligencia artificial, energía solar, energía eólica, bueno. Y por otro lado, ahorro interno necesitamos fomentarlo con este crecimiento adicional. Ahora, estamos a tiempo en la reunión más reciente del Consejo Coordinador Empresarial a propósito de la llegada del señor Salazar Lomelín. Carlos Salazar. Se expresaron por parte del propio Consejo que aglutina todas las empresas de México en los sectores comercial e industrial, que habría un diálogo con el presidente. Él también lo ofreció. ¿Crees que sería iluso pensar en que puedan sentarse a la mesa los factores reales de la producción y decir, cómo vamos, vamos bien o habrá necesidad de hacer algunos aprietes de tuercas, algunos ajustes? Te voy a dar la respuesta que María Félix te dio hace unos años. Siempre estamos a tiempo. Al final de cuentas, yo creo que lo que debemos plantear es esto. La dimensión de problemas a resolver son históricos. Es decir, tenemos dos y medio de crecimiento en los últimos 35 años. Si no es a través de un acuerdo nacional, en donde el sector público haga su tarea. Y su tarea es generar condiciones para que el sector privado invierta, nacional o extranjero. Y el sector privado tiene que comprometerse a hacerlo. Y tenemos que definir qué sectores y qué regiones son las que nos dan mayores posibilidades de crecer. Pero además, esto tiene que estar alimentado por un sistema educativo, aunque no guste la palabra, de calidad. Hoy no podemos pensar, hablábamos de robótica, mecatrónica, inteligencia artificial, si no tenemos técnicos, ingenieros y gente de posgrado de altísimo nivel. Y si estamos quitando las evaluaciones de las escuelas, ¿no vamos a deteriorar ese nivel de calidad de las escuelas? Digamos que al final del día parte de la educación es evaluarla, porque cómo corregimos lo que no sabemos si está bien o está mal. Y a partir de esto generar movilidad social. ¿Por qué? Porque estos acuerdos de inversión y estos acuerdos de desarrollo generan empleo. Generan empleo de mejor calidad, mejor pagado, que además tenemos que llevar a las regiones que sí lo necesitan. A propósito de empleo, ¿vale la pena tantos recortes? Ya dijo el señor Romo, no, no han visto nada todavía. Ahí vienen más. Vienen más, viene un hiper recorte adicional. Obviamente, sí, en el sector público, pero ¿vale la pena dejar a tanta gente desempleada y que deje de circular dinero en la calle? Pues déjame mencionar nuevamente al ingeniero Romo. Él mismo señaló que las secretarías están preocupadas por estos ajustes, porque al final... Ya están, ya rebasaron incluso su límite, algunos lo han dicho. El secretario de Turismo llevamos, no sé, estamos ahorrando centavitos y dejando de ganar pesos. Nosotros pusimos un stand ahí, la verdad, muy ping-pong-fly, si sabes lo que es ping-pong-fly, en teoría política y económica, a una feria internacional. Pues nadie nos fue a ver, creo que era una mesita ahí de una cerveza o algo por el estilo, digo, por el amor de Dios. Yo quiero agradecerte, doctor José Luis de la Cruz, el haber estado con nosotros. Gracias. Y nosotros continuamos. Gracias, gracias. ¿Dónde me traes, mi querido Sergio? A ver, me decías que te gusta el cine, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, mejor lugar que este no vas a encontrar, se llama La Casa del Cine. A ver, ¿pero este es un cine? Este es un cine. ¿O es La Casa del Cine? Es La Casa del Cine, es un viejo edificio, uno de estos edificios del Centro Histórico aquí en República de Uruguay. Pero ven, vas a ver todo lo que te vas a encontrar aquí adentro. Oye, pues ahora sí que me sorprendes, mi querido Sergio. Me sorprendes muy gratamente. Sí, en medio de este edificio y entras por aquí, hay cafetería. Ajá. Entras aquí, uno de estos viejos edificios del centro. Seguramente siguen los 10. Que te guardan tantas sorpresas, ¿verdad? Siempre. Y aquí se encuentra una institución que es en parte casa productora y en parte pues una especie de meca del cine. Hombre, qué estupendo sitio, ¿eh? Y mira, aquí, ¿no te molesta entrar en una sala de cine conmigo? No, pero por supuesto. Muy bien, ¿no? Mira, pasa, pasa. Pasa. ¡Guau! Pues aquí ya nada más se trae uno sus palomitas y ya puede uno empezar a ver. Se pasa, pasa muchas cosas. Mucho, porque me retrotraes a mis tiempos de las matines, los domingos en el cine Florida, muy cerca de Tepito, nos íbamos caminando. Tres películas, imagínate. Empezaba que iba a las nueve de la mañana, salías bombo por ahí de las dos, tres de la tarde, después de ver tres peliculones. Bueno, mucha gente vio aquí por primera vez Roma, porque esta fue una de las salas en que primero se exhibió, antes de que fuera nominada y que finalmente... Para cumplir con ese requisito de ser exhibida, ¿verdad? Efectivamente. Pues esta es, esta es una de las salas, hay dos salas de exhibición, pero hay una chica muy agradable que nos va a explicar bastante más. Aquí se encuentra ya, aquí ya se sabe, Estefania Garza. Me dice, hay una chica muy linda y muy inteligente, pues ¿cómo que no? Claro que sí. Estefania Garza. Hola. ¿Cómo están? Estefania. ¿Cómo están? Bienvenidos a la Casa del Cine. ¿Dónde nos sentamos? Tengo entendido que esto es una casa de exhibición, es una, tiene su mediateca también, pero también hay una casa productora aquí, pero ¿cómo funciona? ¿Quiénes vienen? Cuéntanos un poco, Estefania. Ok, bueno, este, la Casa del Cine es un cine alternativo, principalmente, tenemos un salón de talleres, mediateca, que es en la que estamos ahorita mismo, tenemos dos salas de exhibición. Ya lo llevé a una. Ah, perfecto. Oye, cuando me dices que tienes un salón de talleres, ¿tienes un lugar en que Ricardo, por ejemplo, puede hacer su producción ahí medio casera de sus películas o de sus programas? Pues podría ser, pero es como un espacio libre, este, normalmente lo llenamos con, con sillas y con mesas para que se puedan dar como exposiciones o talleres. Y entiendo además que ha venido, me comentaba Sergio, gente muy importante a platicar aquí, a convivir con los amantes del cine, ¿no? Sí, también ha venido, por ejemplo, internacionalmente, Julian Temple, Kissa Terrazas, que es mexicano. Oye, ¿y exhiben películas también? Bien, cuéntanos un poco, ¿qué tipo de películas exhiben? ¿Son extranjeras, son mexicanas, son nuevas, son viejas? Ok, bueno, pues intentamos que sea mitad y mitad, intentamos que el 50% de la programación sea mexicana, como para atraer más a la gente a ver cine mexicano de calidad, sobre todo. Y también tenemos, pues, extranjeras, que es como más cine de arte en general, o sea, todo el espacio es como más cine alternativo, cine de arte. ¿Es verdad que aquí se exhibió Roma antes de que fuera nominada? Sí, empezamos a exhibir Roma en noviembre, a principios de noviembre más o menos, y apenas se está saliendo de cartelera. ¿Cuál fue la reacción de la gente, por cierto, con Roma? Fue una locura, de verdad, la gente estaba muy emocionada, el teléfono de la Casa del Cine estuvo sonando interminablemente, claro que sí, ya se había creado la expectativa, y además Roma no se estaba exhibiendo en muchos lados, en ese momento en específico, entonces la gente, pues, realmente quería verla. Entonces se hacían filas gigantescas saliendo hasta de la Casa del Cine por ver la película. Estefanía, pero me dicen que tú eres productora, cuéntanos, ¿qué haces aquí? ¿También se produce cine aquí? Sí, también se produce cine, está la Casa del Cine y además está una empresa que se llama Viento del Norte Cine, ha hecho más que nada documentales como Somos Lengua, Bosque de Niebla. ¿Que se han exhibido aquí también? Que se han exhibido aquí en la Cineteca, en muchos lados, Bosque de Niebla ahorita está en Amazon Prime. Somos Lengua, estamos a punto de sacar como varios DVDs para la venta, porque pues esas películas yo creo que son las que más ruido han tenido, que son como de la productora. Casualmente acabo de leer algo que dijo Almodóvar, que ahora está presentando una nueva película, que el cine está hecho para verse en grupo, como si fuese un rito, que el cine está hecho para eso. Él no admite mucho esta cosa del cine individual, de las pantallitas individuales. Yo creo que aquí se cultiva un poco eso, ¿no? Para los amantes del cine. ¿Cómo hacemos para enterarnos de cuándo podemos venir, qué películas y cómo podemos incluso compartir con otras personas que sienten igual un gran amor por el cine? Ok, pues la Casa del Cine abre de martes a domingo a partir de la una de la tarde. Empiezan las funciones hasta las nueve de la noche más o menos. Cada hora hay función en una sala distinta. Todo mundo es bienvenido, nos encanta hablar sobre cine. Y como tú dices, o sea, es muy importante como recalcar que a pesar de tener el cine como ahorita ya a la mano con las plataformas, pues es una verdadera experiencia venir a vivirlo, ¿no? ¿Ya nos dijiste dónde te encontramos? Ah, es www.lacasadelcine.mx Oye, ¿nos invitas a ver una película, Milla Ricardo? Claro que sí. Bueno, venga. Gracias, gracias, Estefanía. Tiene 36 años, es un religioso franciscano de físico atlético, nacido en Niamira, al sureste de Kenia, y hace unos días fue nombrado el mejor profesor del mundo. Su nombre, Pitir Tavici. Este maestro no solo ha revolucionado la forma de enseñar matemáticas y física a sus alumnos del Keriko Secondary School, un colegio muy modesto ubicado en una remota y mísera aldea de Kenia en África. Es un vivo ejemplo de la verdadera solidaridad, de esa que se da de igual a igual, como dice Eduardo Galeano, ya que casi todo su sueldo lo dona a estudiantes necesitados. El 95% de los alumnos de Tavici son muy pobres. Un tercio de ellos no tiene padre o madre. Y todos los días se enfrentan problemas de drogas, embarazos adolescentes y hasta suicidios. Y a pesar de tantas adversidades, sorprenden todavía más los logros académicos de sus discípulos, que van de los 11 a los 16 años de edad y que en ocasiones recorren hasta 7 kilómetros diarios para ir a la escuela. Recientemente sus alumnos ganaron la competición nacional de ciencias y el equipo de matemáticas, su equipo, clasificó para un torneo científico y de ingeniería en Arizona, en los Estados Unidos. Y esto con grupos de casi 60 alumnos, una sola computadora y una conexión de internet, pues más que deficiente. Tavici, quien quedó huérfano de madre a los 11 años de edad, promueve también el cultivo eficiente y ecológico en las tierras semidesérticas de Kenia. Y más aún, creó un club de paz en el que se debate y realizan actividades colectivas entre las siete tribus que en 2007 se confrontaron brutalmente y escenificaron una masacre. The Global Teacher Prize, el premio al mejor maestro del planeta, se entrega cada año desde el 2014 por la Fundación Varky, con sede en Dubái. Está dotado con un millón de dólares que debe destinarse a fines educativos. Peter, que solo había salido una vez de su país a la vecina Uganda, viajó por vez primera en avión rumbo a ese lujoso centro de comercio y arquitectura ultramoderna, que es Dubái, en los Emiratos Árabes, para el anuncio del ganador. Elegido entre 10 mil candidatos postulados de 177 países, Tavici vistió para la ceremonia de honor el hábito de la Orden de San Francisco de Asís, que contrastaba con el vistoso trofeo dorado que recibió cuando se dio a conocer el resultado. Por cierto, ese gran actor que es Hugh Jackman, imagínate en Dubái, pues se echaron la casa por la ventana para estos premios, fue quien le entregó personalmente, estamos viendo las imágenes, el premio a nuestro biografiado de hoy. El religioso ha anunciado que piensa entregar el jugoso premio económico a la comunidad para la que trabaja y con ello asegurar la educación de cada vez más niños y jóvenes. Aseguró en su discurso que estaba ahí porque sus alumnos lo habían logrado y que el premio era una forma de decirle al mundo que esos jóvenes pueden ser lo que quieran ser. Y así conmovidos por esta historia, de la cual yo creo que algunos cientos de miles de maestros podrían aprender aquí en México, pues estamos llegando al final, mi querido Sergio. Y bueno, no se le olvide que los esperamos la próxima semana en lo que será nuestra emisión número 191. Hasta entonces, hasta siempre.